Bolivariano Estudia en el instituto que te garantiza aprender y emprender con calidad. Estudia en el Universitario Bolivariano de Loja. Carreras universitarias con título de tercer nivel. Ampliamos nuestra oferta académica, innovamos y pensamos en tu crecimiento profesional. Elige entre 11 carreras en modalidad presencial. Y ahora también, estudia desde cualquier parte del Ecuador y del mundo. Con 7 carreras de nuestra modalidad 100% en línea. Universitario Bolivariano Loja. José Antonio Guiguren y Bolívar en Loja. Contáctanos para mayor información al 257-5245. Universitario Bolivariano de Loja. Lo que sueñas, lo que quieres ser. Bolivariano.